¿Sabías que Jaguar se llamaba SS Karts Limited antes de la Segunda Guerra Mundial? La empresa de William Lyons y William Walsley se fundó en 1922 bajo el nombre de Swallow Sidercar Company. Jaguar, de hecho, se utilizó como el nombre de un sedán en la época en la que la compañía se llamaba SS Karts Limited. En el 45, antes incluso del final de la guerra, la Junta General decidió cambiar el nombre de la empresa por Jaguar Karts Limited, para evitar parentescos indeseados.